Un nuevo golpe al bolsillo. Este sábado 1 de junio, el gobierno nacional dispuso un aumento de los combustibles. Esto se debe al aumento del impuesto a combustibles líquidos. El próximo sábado, atención, estos valores van a modificar. Se estima que el valor del impuesto será del 1%, es decir, el aumento va a ser de 1% y la Nasta llegará a 1.000 pesos el litro. Esto, repetimos, se debe al valor del impuesto líquido que va a aumentar este próximo sábado 1 de junio. Para el mes de julio, atención, para el mes de julio, se espera también otra suba que será mucho más elevada y rondaría entre el 18 y el 20%. Yo como jubilado, mirá, me cuesta cada vez echar más, cada vez ando menos nada más, pero bueno. ¿Qué va a ser? Si son las reglas del juego, tendremos que seguir así. Sería del 1% y se estima que en julio, a raíz del impuesto a valor del combustible, sería entre el 18 y el 20%. ¡Wow! Ese sí que va a doler. Y bueno, no sé, la verdad no sabría qué decirle. Lo único que cada vez yo me siento más apretado porque soy jubilado. ¿Qué uso le da el auto? No, familiar nada más, o sea que tengo que venir a hacer algunos trámites. Vivo acá en San Martín, así que no, trato de usarlo lo menos posible. ¿Carga el tanque o cuánto está cargando actualmente? No, lo que puedo. Normalmente son 10 litros porque me arreglo para la semana, o lo trato de hacer, lo arreglar. ¿Qué opinas del aumento del combustible a partir del 1 de junio? Que ya es algo normal, estamos acostumbrados. Ya no sorprende, los aumentos no sorprenden a nadie. Para julio se estima o se espera que el aumento sería mucho mayor, entre el 18 y el 20%. Y sí, ya es normal, no me sorprende a mí. ¿Qué está cargando en este momento? Nafta. ¿Puede llenar el tanque o cuánto carga? No, no, llenarlo no, no lo lleno, le voy echando a medida que lo voy ocupando. Vamos a tener que seguir nomás, ¿cómo va? No nos queda otro, ¿qué va a ser? Hay que seguir andando. Bien, en este momento, ¿qué está cargando? Súper. ¿Cuánto le echa? 4.000 pesos, no olvido, nada más para eso. ¿Qué le va a ser? Se espera que para julio el aumento sería del 18 al 20%, ¿se estima? Sí, yo creo que sí, va a ser así como ellos dicen. ¿Qué uso le dé al auto? Es con GNC y Nafta. Conforme no estamos, y bueno, todo lo que está costando, no sé a dónde vamos a llegar con esto, pero esperemos que tenga un tope en algún momento y que sean razonables los costos, los sueldos, y bueno, ahí se vería la forma de más o menos poder sobrellevar esto, pero si no, cada vez se va poniendo más cuesta arriba, porque un aumento de Nafta seguramente que conlleva otro aumento de otras, digamos lo que es la mercadería y otras cosas que uno, que tiene el consumo siempre en familia. Bien, ¿en este momento qué va a echar? Súper. ¿Cuánto le va a echar? 20.000 pesos. ¿Le alcanza? No, lo tengo con gas justamente porque es la única forma de que puedo moverme. Para llenar el tanque, ¿cuánto le tienen que poner? Y 50.000 pesos. Y de ahí, bueno, no sé, creo que habrá más, pero más o menos eso. Para julio se estima entre el 18 y el 20%, que sería el aumento. Y si, no sé, ahí como, por eso digo, a lo que va, a dónde vamos a llegar, no sé, pero bueno. Esperemos que si hay un aumento, que haya un aumento por otros lados también, porque solamente si van subiendo lo que es el consumo de cada familia, no sé, hasta dónde llegar. ¿Qué uso le da el auto? Se usa todos los días. Súper. 20.000. ¿No?